Sebastián Vettel, mi hombre Vettel, va a volver a la Fórmula 1 No sé si habré tenido la cara de llamar al título Vettel vuelve a la Fórmula 1 y ya está, ¿vale? Es posible, es posible que juegue con ese título clickbait Pero intentaré dejar, aunque sea chiquitito en la miniatura Un pero no como esperas, ¿vale? Porque la noticia es que Vettel regresará a Red Bull en 2024 Sustituyendo a Helmut Mark Que dices, bueno, no es el rol en el que yo querría ver A Sebastián Vettel, pero sí es cierto Que, bueno, claramente de las mejores figuras que puede tener Red Bull Como asesor en su equipo de Fórmula 1 Es la mayor leyenda en este momento que tiene la escudería austriaca Que es Sebastián Vettel Así que vamos a leer esto, ¿vale? Viene de Sky, viene de fuentes serias Y además tiene todo el sentido del mundo Porque Helmut Marko ya no es solo por la cantidad de De declaraciones y titulares polémicas que hace Sino que desde que Dietrich Matesic ya no está en Red Bull Y ya no está, de hecho, entre nosotros El papel de Helmut Marko en Red Bull Pues ya ha pasado a ser un poquito más anecdótico todavía, ¿no? Antes era uno de los mejores amigos de Dietrich Matesic Y su rol en el equipo Cada vez era ya más secundario Se quedaba más como una especie de portavoz Y también, pues Helmut Marko tiene una edad No, creo que tiene casi toda la edad que se puede tener Y es lógico que dé un pasito para el lado Vamos a leer un poquito más Aquí decía, Sky Sports Son los que confirman esto Y que sustituirá a Helmut Marko Yo entiendo que esta noticia en México Va a ser recibida con muchísimo cariño Porque Helmut Marko era probablemente El gran villano de la historia De la vida de Chico Pérez, ¿no? Podríamos decir Pero bueno Es que... A ver, yo creo que aquí encaja todo O sea, encaja todo Porque primero, Helmut Marko tiene muchos años Helmut Marko, si no recuerdo mal Estaba llamando a la puerta de los 80 años Sebastián Vettel Es un tío que le gusta demasiado la Fórmula 1 Como para apartarse por completo Le gusta demasiado la Fórmula de Sebastián Vettel Él ha dicho que ya no quiere correr más Lo dijo el año pasado Ya está Perfecto, se entiende Pero no me extraña nada Que quiera volver a la Fórmula 1 En un papel tipo esto En un papel tipo asesor Tipo director Tipo tal Es que es una labor increíble O sea, quiero decir Es el mejor perfil que puedes tener De portavoz de tu equipo Es Sebastián Vettel Que es la mayor leyenda De tu escudería Y además es un tío Súper educado Vettel Muy correcto Generalmente Que sabe muchísimo de Fórmula 1 Que le flipa la Fórmula 1 Y que vive Por y para la Fórmula 1 Me parece Brillante, vaya Así lo voy a confirmar Ted Kravitz Es muy posible que llevamos Un regreso sorpresa de Vettel Este año Pero no será como piloto Creo sinceramente Que ha decidido no conducir más Y como hombre íntegro Como sé que es No creo que vaya a excepcionar A todo el mundo Diciendo Ah, ¿sabes qué? No fui sincero en eso Allá vamos Vuelvo como piloto Tampoco creo que sería Que fuera una falta de sinceridad Volver como piloto Quiero decir Si vuelve como piloto Puntualmente Tampoco No creo que nadie dijera Me has traicionado Sebastián Vettel No, vale Cuando Sumaker vuelve a la Fórmula 1 En 2010 No, no había Hordas de gente en la calle Diciendo Me has traicionado Michael No, o sea Quiero decir Si vuelve como piloto Guay Que no quiere volver como piloto Pues nada Al menos lo tenemos Por los paddocks A mí me apetece A mí me apetece Ver a Vettel Explicó el periodista Todo el mundo dirá Espera Nos despedimos de ti No, nadie va a decir eso Te he clavicho Nadie se va a enfadar con Vettel Si decido volver a la Fórmula 1 Vaya O sea, no No me imagino a gente diciendo No Sebastián ¿Qué haces aquí? No Vete, eh Sebastián No, eh También se da una relación con Audi Esta es otra teoría Que teníamos muchos Por lo de En tanto que piloto alemán y tal De que volviera con Audi Pero Dice Aquí Ted Kravitz Que posiblemente Audi tal vez Pero creo que volverá a Red Bull A ver Ted Kravitz es el típico tío Que sabe cosas O sea, Ted Kravitz es el típico tío Que sabe cosas Creo que si estuviera Helmut Mariko es lo más probable Como una especie de asesor de Motorsport En este momento El rol de Helmut Mariko El oficial Creo que sigue siendo El Responsable De los jóvenes pilotos De Red Bull ¿Vale? No sé si es ese mismo cargo Que 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 tendría Sebastián Vettel O sería algo más así como Un portavoz Yo entiendo que Sebastián Vettel en Red Bull Haría la función Que ahora mismo está haciendo Pedro de la Rosa En Aston Martin O que lleva haciendo Muchísimos años Margin en Ferrari ¿No? Ser el Hombre para todo A nivel de Hablar a cámaras y tal Del equipo Y me parece Una muchísima mejor opción Que tener a Helmut Mariko Cada dos minutos Llamando borracho A todo México ¿Vale? O sea Creo que Creo que es mejor Tener a Sebastián Vettel Hablando a cámaras Que tener a Helmut Mariko Recordando que ese Checo Pérez se choca Es porque bebe mucho tequila ¿Vale? Creo que aquí Red Bull A nivel de comunicación Va a ganar muchísimo ¿Vale? Va a ganar muchísimo No volverá como piloto a Fórmula 1 Dice por aquí Eh A ver Yo creo que como piloto Evidentemente Todos sabemos que no Que no va a volver Pero la cosa es Me mola esto Me mola que Sebastián Vettel Vuelva a la Fórmula 1 Joder Que si me mola Joder Me da igual como vuelva Tío Yo quiero ver a Sebastián Vettel En Fórmula 1 Preferiría que fuera En un rol Decisivo Y no anecdótico Como es el de asesor a un equipo O sea Me molaría más todavía De director de equipo O algo así Pero entiendo que es muy complicado Así que que empiece a meterse Un poco Aunque sea de Asesor O de portavoz Me mola Donde más me gustaría verlo es En la cabina de dirección de carrera Creo que Sebastián Vettel Sabe tanto de Fórmula 1 Y entiende también la Fórmula 1 Que sería un fichaje Espectacular para director de carrera Pero métete tú En el marrón De ser director de carrera O sea ¿Quién lo quiere? Te criticamos mucho Yo lo entiendo Y debemos hacerlo Como espectadores Debemos criticar dirección de carrera Y FIA y tal Pero claro El marrón de ser director de carrera Es grande Es grande Y yo entiendo que Vettel No deja el estrés De ser piloto de Fórmula 1 Para meterse en el estrés Sabes De ser De ser director de carrera Así que bueno Al menos asesor de un equipo Y que poco a poco Puede ir teniendo Puesto de responsabilidad En Fórmula 1 Y que siempre veamos Por ahí por el pado Una figura de interés Como Sebastián Vettel Y que podamos ver fotos De Vettel Felicitando a Fernando Alonso Cuando consigue la 33 O tal Creo que Es bueno Tener por el pado A Sebastián Vettel Y como dicen por aquí No me extrañaría Que le empezáramos a ver este año O sea Cuando esto se haga oficial Que yo creo que será Final de temporada Porque le darán a Helmut Marko Una despedida Más o menos digna Entiendo ¿no? Porque a pesar De todas las polémicas Ha estado durante Toda la carrera de Red Bull Al lado de Al lado del equipo Y su labor ha sido muy buena Seleccionando jóvenes pilotos Hostia que Vettel Precisamente Hoy en día Ha sido una leyenda de Red Bull Es en parte por Por Helmut Marko Y por su gestión De los jóvenes pilotos También ha destrozado La carrera de otros pocos Creo que Creo que se merece Una despedida digna Se la van a dar Y Yo entiendo que ya No le veremos más Por la parrilla Porque ya no tiene edad Siquiera de estar Por la parrilla Estar en su casa Tranquilamente Pues viendo el bólidos Y lo que surja Y poco más Y Veremos a Vettel Cómo desempeña ese papel Yo creo que un piloto Con la sensibilidad De Sebastián Vettel Y con lo que entiende De Fórmula 1 También puede ser Un boost importante Para una cantera De jóvenes pilotos De Red Bull Que en este momento No es que esté muerta Porque está Liam Lawson Llamando ahí a las puertas Hay nombres de pilotos Que llaman La atención Pero sí que Recordemos que En este momento De los cuatro pilotos Del entorno Red Bull Vale O sea los dos pilotos De Red Bull Y los dos pilotos De Alfa Tauri Solo dos de estos pilotos Son parte del programa De jóvenes pilotos De Red Bull Y con asteriscos Como es el caso De Verstappen Porque Verstappen No es un caso De joven piloto De Red Bull Tampoco Pero bueno Vamos a contarlo Como que sí Es decir En este momento Que hayan hecho En Fórmula 1 Que estén en Fórmula 1 En los equipos De Red Bull Tanto en Red Bull Como en Alfa Tauri Que vengan De Toro Rosso Y que entiende A jóvenes pilotos Solamente está Yuki Sonoda Porque Verstappen Fue un fichaje Pero bueno Lo podemos incluso contar ¿No? Porque ahora mismo Nick Debris Es fichaje Y Pérez Fue fichaje Entonces Es el momento Menos 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 bollante Digamos De la De la cantera Jóvenes pilotos De Red Bull Que además es un sector Donde Red Bull Invierte bastante dinero Y creo que Vettel Para los pilotos jóvenes Puede ser Un soplito De aire fresco Bastante Bastante importante Así que Bueno Esta es la noticia Que nos noticia ¿Vale? Va a ser noticia Yo me la creo Me la creo Porque me cuadra todo Que Helmut Marco Nos dirá adiós Sería una pena A ver quién nos da titulares A partir del año que viene Espero un fin de temporada fuerte Por parte de Helmut Marco Y que salga titular Cada dos semanas Por favor Helmut No me falles Y volveremos a ver A Vettel En Fórmula 1 Aunque sea Pues eso Al lado de Christian Horner Y haciendo pues De asesor del equipo Red Bull ¿Vale? No va a ser un papel Como el de Daniel Ricciardo El tercer piloto No Será un asesor Será un portavoz ¿Vale? Va a ser un De La Rosa Va a ser un Margené ¿Vale? Va a ser un Jenson Button En Williams Que también hace eso Pero se le ve mucho menos Bueno Me gusta ¿No? Al final El piloto de Fórmula 1 Cuando se retira Pues tiene que buscarse hueco En este tipo de tal Si quiere ¿No? También se puede ir a su casa Y ya está Y a dormir Es otra Es otra posibilidad Así que nada Que vendrá Nuestro amigo Sebastián Vettel Y yo me alegro O sea Me gustaría más Que volviera Vettel Como piloto Evidentemente Lo prefiero Pero si no puede ser Como piloto Pues que venga Como asesor O como lo que sea Pero que esté por la parrilla Porque al final Yo creo que Vettel A muchos le conocimos Como villano ¿No? Porque al final Era el que le empezó A competir los mundiales A Fernando Alonso Y el que se los robó Vaya Bueno se los robó A nivel de ¡Ay! No Se lo ganó Y creo que con los años Hemos ido viendo Lo Lo importante Que es que Cuanto más bueno Sea tu villano Mejor es tu herve ¿No? Y al final Con Alonso y Vettel Creo que ha pasado Un poquito Un poquito Esa película Así que nada Esta es la noticia Del día No hay mucho más En este parón Tampoco os voy a mentir